Dos minutos pasan de las nueve de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos a hablar de un tema que generó bastante repercusión en los últimos días. Sí, lo hemos hablado aquí también la semana pasada, después de que sucedió esto, tras la suspensión de un curso que iba a realizar el docente Alberto Spectorowski en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, a raíz de que uno de los gremios estudiantiles lo calificara de sionista y apologista de Israel, se generaron varias repercusiones en ámbitos académicos, políticos y también culturales. Después de las críticas del Ministro de Educación, Pablo da Silveira, el Comité Central Israelita, la Beneverit Uruguay y algunos legisladores que también se manifestaron al respecto, este miércoles van a estar en la Comisión de Educación de Diputados el rector, Rodrigo Arim, y también el decano de la Facultad, Pablo Martínez, bueno, por su parte el docente además manifestó preocupación por lo que entiende son brotes de antisemitismo, para hablar justamente de todo este asunto. Ya recibimos en nuestra mesa a Alberto Spectorowski, que es doctor en Ciencia Política, también profesor emérito de Ciencias Políticas en la Universidad de Tel Aviv. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, bienvenido. Bienvenido, buenos días. Y arranco por lo último que decíamos, ¿no? Usted ha manifestado alguna preocupación, lo escuchaba el otro día también hablar en la radio, en FM del Sol, de estos posibles brotes de antisemitismo. ¿Así lo entiende? ¿Así entiende qué fue lo que sucedió? No, vamos a ponerlo. Vamos por partes. Vamos por partes, digo, hay un brote de antisemitismo mundial. No dije de que esto esté directamente relacionado con eso, pero que está, digamos, dentro de las corrientes que se están dando. Y no es un antisemitismo ideológico, no es nada que ver. Son brotes que empiezan con la cuestión, el problema de Gaza, y que se van traduciendo en lo que, digo, una negación al derecho de autodeterminación del pueblo judío, que aún eso no es antisemitismo, pero las evoluciones van paso a paso. Digo que eso no es antisemitismo porque uno puede ser perfectamente judío y no sionista. Mi abuelo era así. Pero claro, era la época del viejo comunismo, los comunistas que hablaban, digamos, de que no tiene que haber Estado, no tiene que haber nacionalismo, la lucha de clases, eso es lo importante. Ahora cambió el asunto, ¿y por qué hay una especie de discriminación acá? Porque es como diciendo, el único Estado que no tiene derecho a autodeterminación es el judío, todos los demás sin ningún problema. Que eso es bien diferente a lo que era el viejo comunismo. ¿Y cree que todo esto parte de desinformación sobre lo que es el sionismo, de falta de entendimiento de la situación por parte del gremio estudiantil que se pronunció en contra de su participación, o hay algo más? No, yo creo que lo que surgió fue, digamos, lo que yo llamo la definición de que no puede que el Estado de Israel no tiene derecho a defenderse. Ese es el asunto. Claro que la forma de defenderse crea mucho problema. La forma de defenderse crea mucho problema. Entonces ahí entran otros asuntos. Es como diciendo, a ver, hay algunos que son muy, digamos, que aceptan a Israel que está todo muy bien y también le hacen la crítica y ha aceptado. Como Biden, por ejemplo, over the top, ¿no? Muchachos, se le fue la mano. Yo también soy parte de... Esa es su postura también. Claro, yo soy parte de esa crítica también. O sea, tengo que meterme mucho más en cuestiones técnicas militares, que no soy un militar como para poder definirlas. Es como diciendo, a ver, qué es lo que se puede hacer diferente, cómo se puede hacer diferente. Y si, digamos, estos daños colaterales, porque a mí me parece que son, obviamente, no me parece convencido, son colaterales. Es decir, no es que salieron a matar niños. Bueno, el asunto era cómo combatir al jamás en una zona tan complicada como era la zona de Gaza, que yo la conozco bastante bien. Es como prácticamente imposible sin daños colaterales. Entonces, ¿uno qué hace? Es una pregunta, es una pregunta sencilla. Uno puede decir perfectamente, mire, me violaron y me quedo en mi casa porque cualquier forma que reaccione es violar derechos humanos. Estamos entrando en un tema que de repente era adecuado a abordarlo más sobre el final de la entrevista, pero ya que fue hacia ahí, generó mucha repercusión en las declaraciones que dio en este mismo sentido que está mencionando ahora en Fácil Desviarse del Sol, sobre todo cuando mencionaba como daños colaterales las muertes de niños. Ahí lo que uno se pregunta es si puede hablarse de un daño colateral algo que en definitiva está decidido de antemano, ¿no? Porque si llevamos más de 30.000 muertos y sabemos que la mayor parte de esa población no son integrantes de jamás y además en muchos casos son niños por la alta población infantil que hay en esa parte del mundo, es un daño que se está asumiendo, no es un derivado del accionar. El accionar ya se sabe que va a generar eso. Sí, yo creo que es un derivado. A ver, ¿qué quiere decir? Yo no le creo los números a Israel. Si Israel dice matamos 20.000 terroristas y solamente 10.000, yo qué sé, no sé por decir, no les creo, pero tampoco les creo jamás. No sé los números, no sé quién es, yo no tengo el poder poder definir quién es un militante, un terrorista de jamás. Yo sé más o menos cómo funcionan ellos, lo conozco bien de cerca. ¿Qué es un militante de jamás? Es una persona normal, así como está vestida de la calle, sabe que sale a la calle ahí enfrente, tengo detallado en el mapa, hay armas en esa casa, porque están puertas ahí, subo ahí, agarro, tomo el arma, disparo, vuelvo a la calle, dejo el arma ahí donde está o me meto adentro del túnel. ¿Y dónde está el túnel? Bueno, el túnel está abajo de una escuela, por ejemplo, para decir, se lo digo así teóricamente, pero que específicamente fue así, o están abajo de las oficinas de la honra, o abajo de un hospital. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos ante eso? Bueno, no hacemos nada, esa sería la solución, digamos, que se podría decir. O lo que se hizo, que es avisar, generalmente era lo que se hacía, desocupen, que es también una violación de derechos humanos, desocupen sus casas, desocupen todo porque vamos a bombardear. Por ejemplo, damos una hora, dos horas, es una forma de intentar salvar lo máximo posible dentro de lo que hay. Y si no, como ya les digo, o no haces nada o tenés que hacer algo. Y si haces algo, los márgenes de hacer pueden caer en lo que tú decís, pueden caer en lo que tú decís, o pueden caer también en lo máximo posible dentro de la forma de lo posible. Pero a esta gente, a este jamás lo tengo que erradicar de ahí. Usted dice que no cree en los números, de todas formas, entiende. Ninguno, en ninguno. Exacto, pero entiende que están muriendo miles de personas, entre ellas miles de personas están muriendo integrantes de jamás y están muriendo niños. Entre no hacer nada y hacer algo, usted dice que no hay ningún lugar intermedio donde Israel podría pararse en este conflicto. Ah, no, no, eso no digo. Yo creo que ahora sí tendría que pararse. Yo soy de los que creo que en este momento hay que parar. Punto. Si no vale la pena ir más adelante con esto, se hace, digo, como que se dice, fue suficiente y yo creo que jamás quedó prácticamente destruido. O sea, no destruido del todo porque no hay ese concepto de victoria total, yo no creo, no existe eso. Pero la posibilidad de recuperar las, digamos, de que jamás vuelva a ser un ataque como el que hizo, que aparte lo mencionaba constantemente, vamos a hacer este y vamos a hacer muchos de estos. Como el que hizo el 7 de octubre, a partir del 7 de octubre. Vamos a hacer muchos, esa es la declaración, vamos a hacer muchos 7 de octubre. No me parece que puedan hacer muchos 7 de octubre, no van a ser ninguno más, me da la impresión. ¿Y por qué no van a ser ninguno más por esto que pasó? ¿Y qué cambió en concreto en este panorama para que usted diga, ok, a partir de este detonante ahora es la hora de frenar? Ah, sí, yo creo que este es el momento que habría que frenar. Sí, este es el momento que había que frenar. De vuelta, nuevamente. ¿Pero por qué? ¿Qué ha sucedido distinto que indica que es el momento de parar? Y bueno, es que a mí me parece que... ¿Qué resultado concreto se consiguió? Sí, a mí me parece que con todo lo que dicen, sí, no, que él jamás se sigue, no fue derrotado. Es cierto, no fue derrotado del todo, pero a mí lo que me importa es jamás de que no tenga, ni siquiera es derrotarlo, no quiero que tenga las opciones de hacer lo que hizo nuevamente, o lo que tienen pensado hacer, o lo que tenían pensado hacer. Me parece que en ese sentido, jamás como organización enemiga que quede como enemigo, a mí no me importa que sean enemigos. Lo que me importa es que no tengan el poder de poder hacer lo que hicieron. Y eso me da la impresión a mí que en estos momentos, y no soy militar, por eso también no tengo un conocimiento fehaciente, pero me da la impresión de que no tienen... van a salir con las banderas de victoria, pero después que vean lo que sucedió, me parece que la victoria, esa es una victoria demasiado apírrica, no creo que van a intentar de nuevo. No ve probable la hipótesis de que frente a detenerse, que se detenga, se pueda rearmar lo que una vez... No, no creo que puedan rearmarse de la forma que estaban anteriormente. Yo creo que una gran parte de los túneles fueron destruidos, los demás están bajo más o menos control, y yo creo que... Y ahí está, ese es un debate interesantísimo, porque es el día de después. ¿Qué pasa el día de después? Que acusan a Israel, que acusan a este gobierno de que no quiere día después. No es que no quiere día después. No me sorprendería, no me sorprendería de que muchos en el gobierno, inclusive del primer ministro, estén interesados de que un jamás debilitado quede en el gobierno de Gaza. No me sorprendería. Es como diciendo que era el pensamiento antes del 7 de octubre. ¿Cuál era el pensamiento del 7? ¿Qué pasaba antes del 7 de octubre? Israel, el gobierno de Israel, permitía jamás gobernar, e inclusive las valijas de plata que entraban a la franja de Gaza eran con total consentimiento de Israel. Es decir, que la red permitía la entrada del dinero de Qatar. O sea... Usted ha señalado que con el dinero que llegaba desde Qatar a Franja de Gaza, ese gobierno de jamás allí podría haber montado una infraestructura de un país o de una zona mucho más próspera de lo que eligió destinar el dinero, que fue armar justamente la infraestructura en parte subterránea para poder hacer la defensa cuando se hicieran estos ataques hacia Israel. Pero obvio, ¿qué defensa? Prepararon el ataque, hicieron todos los túneles, una ciudad subterránea. La hicieron no para proteger a la población, para protegerse a ellos. Y lo dejé, no es una cuestión que lo estoy inventando, lo dicen cara a cara, es una cuestión que lo dicen ellos cara a cara. O sea, cuando le preguntaban a Asinuar, que estaba en la cárcel de Israel, personaje brillante, brillante, criminal pero brillante. Entendió todo, él entendió hace años, entendía todo este proceso que se iba a dar. Hizo lo que se necesitaba hacer de acuerdo a su pensamiento. Lo fue llevando así, milimétricamente, porque entendió al mundo occidental mejor de lo que lo entendimos nosotros. Entendió a la sociedad israelí mejor de la que lo entendimos nosotros. Entendió todo. Y cuando le preguntaron, pero ¿no le parece que una situación así puede traer miles de muertos a Gaza? ¿No le importa eso? Se reía, decía, por mí que maten a 100.000. Decía, vamos a decirlo claro, lo dijo él. Todas estas manifestaciones, al igual que Asinuar, al igual que la gente del Jamás, no son de derechos humanos, no les interesa a los muertos palestinos y menos la muerte de los niños, porque si les interesa la muerte de los niños y la muerte de los palestinos, por lo menos, dirían una sola cosa, devuelvan a los rehenes y se terminó, no hay un solo tiro más contra ningún palestino, contra nadie en Gaza, se termina el asunto. Devuelvan, entreguen las armas, entreguen a los rehenes, váyanse o transformense en un momento político que inclusive los volvemos a apoyar. Con todo esto que usted está diciendo, a mí lo que me sigue llamando un poco la atención es que, justamente con su postura, con todas estas palabras que estaba diciendo en estos últimos minutos, que considere como un daño colateral la muerte de niños. ¿Qué quiere decir que considere como un daño colateral? No van a matar niños. Bueno, pero hay una decisión deliberada de atacar y se sabe que los niños van a morir. Eso es lo que me cuesta entender del tema del daño colateral. Lo repito con lo que lo dije anteriormente en un otro reportaje. Cuando se bombardeó Berlín en 1945, Alemania estaba derrotada. Cuando se bombardeó Dersen, Alemania estaba derrotada. Es decir, si estuviesen hoy en día los manifestantes estarían pidiendo a los aliados que no bombardeen Alemania porque hubieron en cantidad de daños colaterales, es lo que se dice. Había que derrotar al nazismo. Yo creo en estos momentos que al mismo fundamentalista hay que derrotarlo. Y no hay otra forma de derrotarlo así. Es decir, y se hace lo máximo posible para evitar muertes colaterales. Entonces, no es que, digamos, genocidios cuando yo veo a un pueblo y lo quiero exterminar, punto. Israel no quiere exterminar a los palestinos, nunca quiso, tiene el poder de hacerlo, tiene el poder, y ni se le pasa por la cabeza a nadie en Israel, ni a la derecha, ni a la izquierda. Yo soy parte, digamos, de la parte de izquierda de Israel, pero tampoco la parte de derecha tiene intención de exterminar a nadie. En ese sentido, nada. Es un hecho que los palestinos viven en Israel como ciudadanos, fuera de los ciudadanos, viven en una zona ocupada, y eso lo pongo con todas las letras, ocupada, y tiene que terminarse esa ocupación. Y en Gaza se estaba dando una situación muy particular en la donde Gaza se podía transformar en un... Sencillamente, digo, un paraíso terrenal, así lo digo. Podía transformarse en Punta del Este en 10 años. A eso se refiere que si con el dinero de Qatar se hubiese usado para el desarrollo de esa zona. Obvio, obvio. Ahí, igual, mezclamos distintos puntos. Paula mencionaba el tema de, bueno, la forma en que se estaba dando, o se está dando el ataque a Gaza, no necesariamente la discusión sobre el genocidio, que es diferente, ¿no? O sea, usted dice, esto no es un genocidio, fue parte también de lo que generó la discusión en torno a la Facultad de Humanidades. No es un genocidio porque no hay un plan de determinio sistemático y deliberado de la población allí. Usted dice, Israel tiene los recursos para hacerlo y decide no hacerlo. Lo mismo con la población o con los territorios ocupados de Cisjordaña. Lo otro que es, que quizás, por lo pronto, desde esta parte del mundo y con todo el desconocimiento que eso implica de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, es, bueno, si están tratando de hacer todo lo posible para que no haya daños colaterales, está saliendo bastante mal, más allá de la discusión de la cifra, pero está saliendo bastante mal por la cantidad de miles de personas que están muriendo allí. Sin ninguna duda, que sale mal, eso por supuesto, pero digo, ya inclusive si la protesta es por los niños, los niños palestinos muertos, la primera tiene que ser dirigida a los propios miembros del jamás. O sea, y para evitar, digamos, hablar del pasado, vamos a hablar de ahora, en estos momentos, paran este asunto, devuelven a los rehenes, paran esto, salen de los refugios y se les perdona la vida y no hay un muerto más en Gaza, al contrario, el día después de Gaza, el día después que se vaya jamás o que se quede el jamás pero con otra connotación, Gaza se transforma en 10 años, pero ni siquiera Israel tiene que intervenir con el dinero de Qatar y el dinero de Arabia Saudita para la reconstrucción de Gaza en 10 años, usted tiene ahí, bueno, no sé, digo, 10 años puedo decir, 10, 15, no importa, pero Gaza se reconstruye en una zona, pero en una moderna Singapur, si quieren. Antes de seguir mirando hacia Medio Oriente, me interesa la repercusión local que ha tenido el caso, ya hemos explicado más o menos cómo se dio la situación en Facultad de Humanidades, usted había sido invitado por una cátedra para dar un curso sobre laicidad, ante la protesta de algunos grupos de estudiantes, los docentes suspendieron la actividad, esto quedó para más adelante, se habló también de una actividad suspendida en Facultad de Humanidad de Ciencias Sociales, usted señaló que usted mismo formó parte de la decisión de que esa otra actividad también fuera suspendida. Sí, yo creo que sí, que fuera suspendido porque no puede haber un debate normal y académico sobre el asunto. Mire, yo soy parte de la Asociación de Ciencias Políticas Americanas y también teníamos un panel de debate para el Congreso de Ciencias Políticas Americanas que se daba, este año se iba a dar en Filadelfia, y teníamos un debate también sobre la cuestión de Gaza, en donde iban a participar, pero profesores de muy alto nivel de los Estados Unidos, inclusive, o sea, no inclusive, más bien pro-palestinos, más bien pro-palestinos, y la asociación decidió no hacer el debate porque se iba a transformar en algo panfletario, o sea, lo que se pretendía hacer académico de información y de debate académico se iba a transformar en un debate de acusaciones, era, como diciendo, nos explicaron, era prácticamente inevitable, a pesar de darle la categoría académica y se iba a transformar en eso. ¿Y qué vinculación entiende que hay entre los movimientos y las protestas que se están dando en el ámbito universitario en Estados Unidos, con muchos movimientos de protesta hacia el propio presidente de Estados Unidos, que igual ha sido crítico de cómo se está comportando Israel, pero bueno, movimientos pro-palestina, y lo que está ocurriendo acá en Uruguay, estos episodios concretos que se han dado en torno a su figura? Bueno, yo creo que en cuanto a los estudiantes es una copia, es decir, es el movimiento nuevo que empezó en los Estados Unidos, está muy ligado a todos movimientos, yo diría, intelectuales, que se vienen dando hace como 30 años con el postcolonialismo, como la política de cancelación y todo, que eso es producto de la universidad gringa, sí, punto, y que se fue expandiendo ahora en Europa, lo miran un poco, las poblaciones europeas lo miran un poco así con recelo, como diciendo, copia de los americanos, y que ahora esta suerte de americanismo entró también en Uruguay, y así, es una copia de ahí, está el nuevo movimiento estudiantil, que inclusive tiene, yo si lo tengo que definir, porque me interesa desde el punto de vista académico ya después, a mí me da la impresión que este es el comienzo real del fin de la izquierda, o sea... ¿En qué sentido? Porque, digamos, hay, en términos generales en el mundo occidental, pasamos de la época materialista al postmaterialismo, en el postmaterialismo, es decir, ya los temas de identidad, o sea, ya no son los temas, digamos, de la clase social, económica, sino que pasan a ser los problemas de identidad, los problemas de los refugiados, los problemas de los inmigrantes, en fin, etc., pasan a ser el centro del debate, y cuando a la izquierda entran esos problemas de identidad, no se da cuenta de algo muy interesante, que los problemas de identidad son los problemas de la derecha por definición, son los que lo definieron a la derecha desde los tiempos del principio del siglo XX, o sea, la derecha es identitaria, la izquierda es universalista, cuando la izquierda deja de ser universalista, deja de ocuparse de la lucha de clases, o de un humanismo universal, y entra en la política de las identidades, empieza a perder su identidad, se transforma más en derecha que izquierda, y después posteriormente endorsa todo lo que está aconteciendo ahora, que es de locos, porque en definitiva, abordar el problema palestino está perfecto, el derecho de los palestinos y todo eso sin ningún problema, pero cuando la coyuntura actual, el que defiende los derechos palestinos, es un movimiento reaccionario de lo peor, es lo más cercano al fascismo y quizás al nazismo, que no digo que sean nazis, por supuesto que no, pero lo más cercano, digamos, en su forma de lucha y en su forma de... en su ideología, digamos, la destrucción del pueblo judío de Israel, vamos a ponerlo así, pero aparte reaccionario con respecto a la mujer, reaccionario con respecto a homosexuales, reaccionario en todos esos aspectos, que una izquierda... Es una alianza insospechada para usted, es una alianza insospechada. Y obvio, es una alianza como que se dice, si yo estoy defendiendo los derechos, digamos, los derechos progresivos, de la política de identidad, digamos, de la mujer progresiva, entonces unirme a esa lucha, aunque sea conjuntural, yo entiendo de que, sí, no, es una... apoyamos esto por los palestinos, pero básicamente están endorsando eso, es decir, es como si yo diga, por ejemplo, no, por supuesto que yo soy anti-nazi, pero apoyo la lucha de los alemanes contra, digamos, en esa época, contra los poderes que ganaron la Primera Guerra Mundial y le pusieron a Alemania esto y a esto y a lo otro, entonces los nazis en esos momentos son un movimiento de liberación, es un movimiento, obvio, un movimiento de resistencia, y bueno, es lo mismo. Bien, Alberto Dospektorovsky, nos quedaríamos un rato más, puede ser una charla que da para muchos, sobre todo por un montón de conceptos que ha invertido por acá, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Nosotros sí, vamos a conversarle en algún momento. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Hacemos un... Hacemos un...